¿Qué es la columna vertebral del sistema de alcantarillado sanitario? Continúa esta macro obra de la ubicación de los colectores matrices, es decir, la columna vertebral del sistema de alcantarillado sanitario tanto en las parroquias San Camilo y San Cristóbal. Ya en la parte de Quevedo recordemos que este mismo trabajo lo hicimos durante nuestra primera administración, ahora estamos complementando con este lado de la ciudad y todo esto es lo que se conecta a la tubería que nos cobró conduce hacia las lagunas de aguas hervidas en la vía san carlos así que son trabajos muy importantes como usted ve hay varios frentes que se han activado a fin de que se pueda terminar la obra en el tiempo establecido eso le va a garantizar de una u otra manera a la administración de que este proyecto que ha sido tan ambicioso por la administración actual entre a funcionar de una manera ya al cien por ciento la infraestructura básica realmente es primordial en una ciudad y nuestra administración le ha dado tiempo y muchos recursos a hacer que la ciudad tenga esta infraestructura básica eso pues le va a garantizar a la ciudad de que veo ya contar con un sistema de alcantarillado para procesar todas las aguas residuales y que éstas pues no vayan al río que queremos demostrar que la obra pública no tiene por qué detenerse en la época de invierno de hecho hemos intensificado el frente de obras tenemos muchas obras en diferentes sectores de la ciudad gobierno municipal de quevedo progreso con obras orden y limpieza